El Grupo Municipal Socialista de Almería ha sido muy crítico esta mañana con los puntos que el alcalde retiró del orden del día durante el pasado pleno. Uno de ellos en relación a la rehabilitación del barrio Alto. El PSOE ha dejado claro que lo que se iba a aprobar era tan solo la remodelación de varias manzanas y no el barrio entero. Por esta razón el portavoz socialista municipal ha tachado al alcalde de manipular cifras, puesto que con los 500.000 euros destinados no se podría arreglar ni una calle. No están haciendo lo que están diciendo que van a hacer. Esa gran reforma del barrio Alto es mentira. Solamente son unas cuantas manzanas y en este caso quedan concretamente a la zona de la avenida Cédrico García Lorca. Y fíjense, si fuera realmente esa reforma que están diciendo de todo el barrio Alto, ¿cómo es posible si solamente van a invertir algo más de 500.000 euros? Nada más que de 500.000 euros, ¿ustedes creen que van a reformar todo el barrio Alto? Por su parte el concejal de urbanismo ha afirmado que con esos 500.000 euros lo que se pretende es emprender la primera fase de remodelación que responde a la apertura de un vial con zonas verdes y ajardinadas. En los tiempos que corren un ayuntamiento se decida a actuar en un 50% de un barrio en cuanto a la gestión, no a aprobar sino a realmente hacer obras que se van a obtener multitud de espacios verdes, se van a abrir viales nuevos, se van a ensanchar calles, pues es muy bueno. El problema es que el Partido Socialista, pues claro, considera que eso es un coto de su lenguaje, el que solo actuamos en la zona centro y no en los barrios. El socialista ha afirmado además que solo han conocido este expediente a través de los medios de comunicación.